Bienvenidos a su canal, juventud en acción señores, damas, caballeros y niños, tengo el honor de presentar al estudiante número uno en la escuela de Quilapa Arriba, carcelero Quiero ver, les voy a enseñar, por lo que hice en la escuela, se perdieron muchas. Genesis les va a enseñar, 10, el 10ote, vamos a ver aquí, 10, otro 10ote, a mí ya tiene nada más quizá, Sí, mi amor, porque como cuando terminas, no va a llenar todavía, 10, 10 horas Ahorita vamos, así que Genesis, siéntese y pues le doy la bienvenida a los amigos suscriptores y les digo de él que se queden a principio o a fin de este video y que sigan viendo y otra cosa muy especial, gracias por el lindo apoyo que nos brinda ahí, dándonos su like y pues comentando, compartiendo, cabalito, así que pues hoy vamos a hacer algo muy importante acá con Genesis, Mariela y yo La cajita misteriosa La cajita misteriosa La cajita misteriosa Así que, bueno, así que pues hoy Genesis tiene tarea Y ahorita yo estoy en modo profesor Octava postura, papá responsable Bueno, vamos Genesis, Mariela Y allí creo que, bueno, permítanme, permítanme Estos son mis amigos suscriptores, el deber de ahorita, lo que ella tiene que hacer, esta rayita es acá Acá tiene que seguir ella la secuencia por abajo, como pueden ver son solo, son solo ejercicios para que ella aprenda a nomás a tener docilidad en la mano, algo que ella tiene Porque la verdad que yo y Mariela le hemos enseñado bastante a cómo se agarra el lápiz o lapicero Y La verdad que sí, ella cuando viene, ella sola se Le pones el lote de veras, tiene el lote de veras Estos son los de Nueve, esa por aquí Aquí tengo las letras que Este nada más revisado Ese es un diez Aquí ve Nueve Nueve O sea, con nueve porque, como pueden ver, era el mismo que va a ser allá ahorita Y mira Pero acá hizo muchas, acá, y aquí casi que no hizo Este fue el que hizo el primer día Este vamos a quedar un poquito más El solecito, le digo yo Bueno, así que tienes, sí, creo que vamos a continuar, papá Sí No, no se mete el lápiz en la boca, porque es peligroso Vale, vamos a ver, pues Vamos a ver cómo lo va a hacer Una piochita Vale, creo que una van dejando por medio Sí, pero lo tiene que agarrar dos cinglones y dejar uno en medio Vale, como algo aquí, ve Ajá, ah, sí, Marietto Allí No le hagan mucha fuerza Sí, porque por eso le tiembla Sí, porque por eso le tiembla Por eso le tiembla, sí Tiene que ser un poco suave Eso Me va a quedar un poco así, ¿no? Es que así son Va a ser seguro Diez que van acá Vale Exacto, ahí vamos bien, mi amor Ahí vamos bien No, si ella fíjense que la verdad Que el día me admiró Vamos bien, vamos bien Solo vino de la escuela Sacó su cuadernito Y pum Y dijo, hace la frana ya cuando yo me acuerdo que estaba haciendo cuando yo salí Ella lo había terminado Va, y me dijo, ya estuvo y lo metió en el bolsón y se fue a jugar Aquí está mi libro de canciones Yo le he estado viendo unas cosas que tiene ahí bien exóticas Y yo y mi papi Y yo y mi papi Sí, porque este cuadernito Es para escribir Miren que aquí todas las canciones que yo canto Me gustan tus ojos Tu edad Es la edad perfecta Una que no tenga Quiero que sepa Esta Esta No la ha hecho Ramón No No Esta quiero que sepa Princesa Y el radio está tocando tu canción Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Inclusivo de cantar Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Hasta donde Me di cuenta que sin ti No podía ser yo nadie Aquí Sí, ahí para abajo Si me faltas tú, mi amor Ahí está Mira como unas cuantas Ahí viene un quitarrazo aquí ¿Qué te pasa, corazón? ¡Mueve, llave! La chulada, María Y esta es Desde que llegaste No me queman Pero nunca la cantó Me hierve la sangre Oigo mis lágrimas Tengo que ver Papi 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 Hace como que me va a ver bien Esta No me voy a decir Aquí Aquí voy a dejar mi lleno Ajá Aquí tenía que seguir Aquí tenía que hacerlo Sí, ahí le quedó ya Bórraselo Bórrame 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 Ahí va yo Por eso, Mariana Por eso no le tienes que hacer mucha fuerza Porque si te des equivocas Borra y no queda la gran mancha Es esta línea Tiene que hacer aquí Aquí tiene que hacer Y aquí tiene el bolsoncito Mire Arregle las trayolas Las trayolas Póngaselas aquí Mire, que aquí no anda nada Y solo la caja anda allá Ahí anda toda En el bolsón Papi Yo miro bien raro Por aquí El colito No se le mueve Ese, ese Bien Esto se le tiene que mover Ahí estamos Este tiene que echar Alcohol gel Y llevamos a salir Hasta que cuando se lave las manos Y para comer Lo mató No es fuerte, casi Como usted ya no tolera el alcohol Ya Bórrame 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 Bueno, Mariana Esta es la plastilina La señula Le habló esta bolsita La señula Y quiere bastante Ay, no Me estaba contando La clara Y pues que ella Como le digo Que es la más grandecita Es la única Que le contesta Aunque no sea Por ahí la pregunta Cuando el niño Se queda callado Pum Contesta la genesis Pum Contéstala Y que no sé Cómo Explícale ahí Esos que están Por el centro Yo En la octava postura Padre Permíteme 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 Aquí lo que usted hizo Fue Subir Aquí Esta está bien Esa ya no está bien Esa sí Bien Esa sí Esta no está bien Esta tiene que borrar Esta no está bien Tampoco Dónde está El renglón Por en medio Esta otra Vaya Aquí Dónde va a ser Esta Aquí Quiero Aquí Aquí Y aquí va El otro Acaba de echar Las callolas Para que no ande Un solo De sordo Bien Y ella Acaba de echar Esta Las callolas Ajá Eso Y también El lápiz Sí También No, hasta No la llevo a la escuela Ja Esas cajas ahí No, no las echarle Ahorita para mí No lleva muchas cosas A la escuela Pero para este Ya sea bastante Un poco Tiene que ir ordenado Así que Mariana No, mi amor Cuando no termina Alguna Hasta acá No se adelanta Hacer una Ahí Es como Esta está mal Mire Ajá ¿Te fijó Mariela? Que esta estaba mal También No Ya está Porque pasaba Hasta acá Tenía que ser De aquí De aquí Mi amor ¿Qué me le está pasando? Ni que está nerviosa Esta Esta va De ahí Ajá Va Hoy sí Hoy sí Procida con la de acá Aquí No, mi amor Aquí Pero Es que Por la forma Que como están Es bien confuso De aquí Hasta molestan Los ojitos De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí ¿Y hoy cómo le fue En la escuela Mariana? Eso sí Al diez Al cien Súper May May Se tomó Se comió Todo lo que le puse La papita El juguito Una gelatina Me dio una niña Bueno, 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 bueno Así que Genesis nos está contando Que gracias a Dios Pues todo le está yendo bien Muchísimas gracias Y a todos los amigos Que nos apoyan Que Diosito Los bendiga Por siempre Por siempre estar apoyando Así que René Ahorita Está Enseñándole ahí Lo poquito que él puede También va René A Mari Sí, pues la verdad Que estamos Yo y usted Mariela Pues no tuvimos Un estudio Pues Un estudio Alargado Pues tal vez No fue en las mejores Escuelas De hecho Creo que usted Mi amor No estudió En Colonia Nueva No Yo así fui Dos años Creo René Vio la carba Allá Mira Salta Me salió Allá Pero quererme pegar No, está bien Esta está buena ¿Quieres ver? Aquí yo Me perdí Sí, es que usted Es el que anda perdido Creo yo A ver Genesis Préstene Voy a ordenar Estas Porque Ya no miro Ya no miro Papito ¿Por qué me ya está volando? Ya ve Va Sí, va a saber Bueno, así que Con estas imanes Vamos a ir despidiendo El video Muchísimas gracias A todos Y René Va a seguir en la tarea Hasta que lo termine Y en otro video Pues ahí van a tener La oportunidad De ver Cuánto se sacó Genesis Porque la Este día Estuvieron ustedes Ahí con ella Haciéndola Así que bendiciones Para todos Y nos vamos A ver Otro día Sí, claro Bendiciones Nos vemos al próximo Aquí seguimos Siete de la noche Y ya va Siete de la noche Siete de la noche Siete de la noche